Hola, hoy presentamos pintura invisible. Para poder desarrollar la actividad vamos a necesitar hojas blancas, pedacitos de vela, témperas de cualquier color, pincel, un recipiente para apoyar la témpera y un vasito con agua. Para empezar tomamos la hoja y un pedacito de vela. Realizamos sobre ella cualquier forma o dibujo que más nos guste. Una vez que esto queda finalizado tomamos el pincel con un poquito de témpera y lo pasamos por encima de aquello que hemos dibujado sobre la hoja blancas. De esta manera se trasluce lo que hemos realizado y al finalizar podemos escribir nuestro nombre con lápiz o usando letras móviles. De esta manera nuestro trabajito queda súper lindo y terminado.